Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y acá estamos, amigos y amigas de la radiofonía pública, comentando los vaivenes del partido Argentina-Rasil, jugado en la ciudad de Buenos Aires, por el cual Argentina se impuso por tres tantos contra cero, con goles del Vasco Isaguirre a los minutos 41 del primer tiempo, y después logró completarlo el Tano Molfino a los 15 minutos, y luego Vasco Isaguirre de nuevo a los 25 minutos, para rubricar una excelente actuación de nuestro equipo nacional en su primer partido oficial, al menos reconocido por FIFA, del 20 de septiembre de 1914, jugado en el Estadio Jeva, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el primer partido, y ahí Antonio Grams se apaga la radio. Hay que imaginarse que estamos en un paisaje muy particular, es una zona de montes con bosques, y ahí en la hondonada, entre varias colinas, está la ciudad de Álex. La ciudad de Álex es donde nació, en 1891, Antonio Gramsci, Tony, para los amigos, en casa de quien estoy, justamente terminando de escuchar el partido que ganó Argentina 3 a 0 en 1914. Ese mismo año abrió una guerra terrible, en Europa, donde las naciones civilizadas se masaclarían. Pero para nosotros ese fue el primer partido reconocido por la FIFA, y en todo caso es una victoria argentina. Por supuesto que, desde el encuentro entre Neymar y Messi, en la Copa Sudamericana, podemos decir que estos dos personajes, han elevado nuestro nivel de relacionamiento futbolístico a otro lado. Sí, me dice Gramsci, mientras se pasa la mano por su cabellera. Es muy importante que los gestos simbólicos lleven la realidad más allá. Cuando Neymar y Messi se abrazan, después de haberse querido ganar lo más posible en este último partido, Argentina-Brasil, en la Sudamericana, vemos que son profesionales dentro de la cancha y muy amigos afuera. Y eso es lo que distingue, creo yo, a una persona que dice la verdad. Y entonces, ¿qué opina don Antonio? Que decir la verdad es siempre revolucionario. Me dice mientras contempla la radio Galena, que tiene una linda radio, por cierto, y se escuchó muy bien, si no hubo frituras. Decir la verdad es siempre revolucionario, se tiene Gramsci. Y ustedes que viven en ese siglo XXI tan atribulado, tienen que entender que la realidad está definida por palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. Lo que hicieron Messi y Neymar, justamente, es, no a través de las palabras que intercambiaban entre sí, amistosamente y afectuosamente, como los dos compinches que son, sino que nos mandaron una imagen. Y esa imagen controló esa realidad. Por supuesto que la reacción, yo estaba ayer, me había preparado para cenar viendo el partido, pero cinco minutos, nada más, una miseria. Eso es lo que nos deja el capital, dice Gramsci. ¿Cómo es eso, don Antonio? Y claro, cuando se introduce el VAR en el fútbol, cuando se introduce esa instancia de alzada, ese juicio supremo de personas que no vemos y que se rigen la relación con lo real a través de medios tecnológicos o tecnologicistas, lo que encontramos es una apropiación del fútbol como por el gran capital, por las grandes multinacionales, por los grandes medios de comunicación, en el cual los resultados deben ser acordes con sus necesidades financieras. Por lo tanto, esa monetización del fútbol solo puede traernos problemas. Y el fascismo, ¡uh! ¿Quiero que le hable de fascismo? ¡Qué momento! Me dice Gramsci. El tema del fascismo fue la entrada intempestiva de esos personajes supuestamente de sanidad guiados por Bolsonaro, a quienes les importaba tan poco la justa deportiva como la camiseta de los jugadores. Siendo el fútbol un deporte popular, es lógico que lo detesten. Por lo tanto, tener una camiseta amarilla o una albiceleste para esas personas era lo mismo. Son los enemigos de ese fascismo que está en plena construcción, como en la canción de Chico Buarque, en el cual lo que importa es el objetivo que fija el imperialismo y sus socios locales, más allá de cualquier otra significación. Porque usted tiene que saber, me dice Gramsci mientras con el dedo me toca la solapa, se entusiasma, porque usted tiene que saber que el fascismo europeo es de una determinada naturaleza, en el cual falsamente, y para satisfacer los objetivos de las burguesías dominantes, ya sea en Italia o en Alemania, o en Francia, había una cierta reivindicación de lo nacional. No en Francia, en el cual fueron bastante serviles el que decirlo en la Segunda Guerra Mundial y en la no intervención en la Guerra Civil Española. Bueno, pero la cosa es que en Italia y en Alemania el fascismo reivindicaba de algún modo la cuestión nacional, por supuesto, desnaturalizada, pervertida, bastardeada, porque en realidad lo que nos decían los muchachos ayer esperando jugar al fútbol era que si los proletarios no tienen patria, su primera tarea, como decía Marx, es conseguirse una, porque la única clase internacional hoy es la burguesía. Y en los países del sur, de lo que se va a llamar Tercer Mundo, o después países emergentes, en esa infinita búsqueda de controlar las palabras para controlar la realidad, el fascismo es profundamente proimperialista. El fascismo es la más acabada versión del gobierno de las finanzas puestas en el servicio de intereses extranjeros. Por eso, mire, mire su burguesía argentina. ¿Qué pasa? ¿Tenemos burguesía? Sí, tienen, tienen una burguesía realmente existente. No es una burguesía industrial, no es una burguesía nacional, ese sueño, quizás loco, que vertebra y piensa el peronismo. Pero es la burguesía rentista. Es la que tiene la hidrovía, es la que tiene los bancos, es la que tiene los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo quieren ustedes hacer? Puesto que el que controla las palabras controla la realidad. Y la conquista del poder cultural, se lo digo yo, la conquista del poder cultural, me subraya Gramsci, es previa a la del poder político. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, que estén en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Bueno, pero, ¿no le parece un poco lineal? ¿Cómo? ¿Por qué? Me preguntan así. Porque es cierto lo que usted dice, pero esas serían condiciones casi ideales. Y la realidad, esa mezcla de materiales simbólicos, pocas veces, es óptima. Bueno, hagan lo que puedan. Si pueden conquistar el poder cultural, háganlo y serán niños de las palabras. Pero tienen que conseguir el poder político. Y si tienen el poder político, pero no el poder cultural, traten de conquistar las palabras. Porque entonces están fritos. ¿Le parece, don Antonio? No le quepa la menor duda. Tengo varias experiencias en revoluciones fracasadas. Bueno, pero en Turín... Ah, el vieño rojo de Turín. Sí, pero... Como más tarde va a decir el amigo Andrés Malró, que quedemos para mañana, un fascista es un burgués con miedo. No hay. Un origen... proletario. Quiero decir y subrayar este asunto. El fascismo no es un fenómeno de las masas populares. No es un fenómeno obrero. No es un fenómeno del proletariado. Por el contrario, es la reacción de la burguesía que instrumenta la pequeña burguesía precisamente para decir, ese es tu enemigo. Por eso los regímenes fascistas son corporativos. Dan risa a aquellos, dice Gramsci, dan risa a aquellos que comparan el peronismo con el fascismo. El peronismo tendrá sus alcances y sus límites. Eso lo verán ustedes. Pero decir que el peronismo y el fascismo es absolutamente imposible, ojo, guarda, no significa que no haya algunos que se dicen peronistas que sean más fachos que peronistas. Pero, por su propia composición obrera, por la fuerza de los sindicatos, la columna vertebral, como dirá su líder, es absolutamente imposible que eso lo sea. Pero como ustedes no dominan las palabras, les cabe ese mote. Como los intelectuales burgueses de Europa no quieren pensar realidades otras, dicen, ah, esto es como el fascismo, que bien que lo sirvieron varios, y no de los menores. Entonces, nosotros nos enfrentamos a una situación en la cual, para disgusto de todos los que amamos al fútbol, me dice, continúa Gramsci, Bolsonaro impone su ley en la cancha como la va a querer imponer sin duda mañana en su país. Y eso es una muy mala noticia. Pero fíjese qué interesante. Como ellos manejan las palabras, fue la lucha anticorrupción la que se llevó puesta a Vilma, supuestamente. Fue la transparencia la que liquidó a la empresa de construcciones más grande de Sudamérica, Odebrecht. Cuidado. ¿Pueden aquellos que proclaman la honestidad y la transparencia soportar en sus países, centrales, burgueses, imperialistas, los mismos remedios? ¿O sólo que la transparencia y la honestidad es lo que le toca a los vencidos? Piénselo, me dice Gramsci. Tenga cuidado. Recuerde bien. Cien. El que maneja las palabras controla la realidad. Entonces, así, ustedes en Argentina deben surgir una extrema derecha que interpela a través de lo que la extrema derecha siempre supo hacer. El insulto. Pero no había grandes pensadores en el fascismo italiano, sí, pero no me va a comparar esos pequeús argentinos con el fascismo italiano. El fascismo italiano fue una filosofía sistemática que había que conocer bien para poder destruirla y desarmarla. Pero teníamos que saber quién servía a quién. Porque yo creo, me dice, que al final ustedes han sido reconquistados pero no se dieron cuenta. Todo empezó en el Paraguay de Lugo con ese golpe de Estado. Después le tocó a Celaya en Honduras. El bloqueo siempre permanente, estúpido, irracional contra Cuba, el bloqueo a Venezuela, las bases norteamericanas en Colombia, la destrucción del PT en Brasil, elecciones que ganan personajes como Piñeira, verdadero personaje del imperio. En Ecuador ganaron elecciones, en Bolivia lo sacaron a Evo Morales, en Argentina también ganaron y perdieron, Perú, no sabemos, Uruguay es una incógnita. Pero entonces pensemos que en este momento, y ya despidiéndonos, estamos en esa situación terrible en lo que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de llegar. Y en ese claro oscuro aparecen los monstruos. Pongamos un poquito de luz. Muchas gracias. Pongamos un poquito de luz.